¡La Chancas! Uh, ¿estás durmiendo? No, si estoy practicando para cuando me muera, pelotuda ¡Estoy tocándote! ¡No estás tocándome! ¡No te estoy tocando! ¡Tocándome! ¡El aire es libre! ¡Solta! ¡Solta! Desafortunadamente, ya no tenemos más pepinos porque el último pepino me lo introduje repetidas veces a través de mi orificio anal ¿Sabes lo que hice? ¡Sí, qué gran onda, chiqui! ¿La misanita? Vas a verme llegar, vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave ¿Estás embarazada? No ¿Podés creer que me picó una pija? Acosélo ¿Querés bailar? Bueno, dale Gracias, gracias, porque no doy más de la pierna Estoy muy cansada Sí, чем por su lado ¡Toma con ruido! ¡ wieder tu y hacemos ruido! ¡ ¡Toma con ruido! ¡2 Estánずciendo Montana, prendeme el aire, traeme una botella de soda grande El novio de mi amiga la lleva al teatro ¡Está acá el novio de esa amiga! ¡No! No, 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 no me entendés, carajo, no me entendés ¡Soy tu padre! ¡Pensaba atención a mí! ¿Misurabas esto? ¿Esa es mi voz? ¡Esa es mi voz! ¿Entregamos los jueves? ¡Es verdad! ¡Entregamos los viernes! ¿Alguien quiere entregar algo más? ¡No! ¿Me viste? ¿Me viste lo que hice? ¡Sí! ¡Qué gran onda, chiqui! Dame esa neta. ¡Choque! ¡Suave! ¿Eh? 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 ¿Macelano, Pepete? ¡No, no, 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 no! ¡Pepete! ¡Ah! ¡Pepete! ¡And I will always love you! ¡Ah!